El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, conocido también por su preocupación del cuidado del medio ambiente, promueve la petición para que el gobierno mexicano tome cartas en el asunto para proteger a las vaquitas marinas en el Golfo de California, recordando que ya no más quedan 30, esto mediante un tuit donde el actor indicó que la vaquita marina es el mamífero marino más amenazado del mundo.